oye Tessy ya ya ahora si te escucho oye pero que titulo le pusiste a este video porque te hubiera dado mil visitas como ganar dinero gratis 2023 2000 que todo el mundo busca eso que titulo no estamos en equipo estamos en equipo diferente ya me di cuenta oye Heisenberg 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 pero que map es este hermano este es Jurassic Park la primera vez que voy a este mapa oh my god es Heisenberg de Breaking Bad pero bueno entonces yo yo Heisenberg 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 es uno de los actores bueno es el nombre de uno de los personajes de la mejor serie que existe en el planeta que se llama Breaking Bad una serie muy buena hermano mira lo vi lo vi uy lo vi pero no le pegue lo mató muchas gracias Heisenberg Heisenberg te hablo de verdad mi amigo Heisenberg me mudó Yoh Heisenberg vamos a eliminar el ataque Heisenberg 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 me mutio hermano ui por que hermano no 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 why no my friend I am friend I am friend I like Neymar I like Messi I like Messi thank you my friend I like Cristiano I like Cristiano I like Cristiano oye primera vez que juego este mapa hermano this is my first time playing in this map is new or what look like Jurassic Park version Yumanji look like Yumanji version Jurassic Park I see one here my friend I see one here I hear something here my friend but I don't know what is yo don't kill me man don't kill me I like Cristiano I like Cristiano I like Cristiano I like Cierre 7 I like Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo I don't hear you but stay for my team stay for my team because it is Tessi ¿Qué te está diciendo? Tessy, ¿sabes quién es? Heisenberg. Heisenberg es uno de los personajes más arrechos de una serie que se llama Breaking Bad. Es demasiado buena, demasiado buena. Oye, Tessy. Creo que me voy a descargar el GTA 5 mañana. Me gusta Cristiano, me gusta Messi. No me jodas, me gusta Cristiano, ¿ok? No me jodas, mis amigos. ¡Suscríbete, madre! ¿Qué es lo que quiero escuchar, hermano? Yo comunico, hermano. ¿Qué es lo que quiero escuchar, hermano? ¿Por qué necesito escuchar? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Claro, hermano. ¿Qué pasó, hermano? Portugal representando aquí, hermano. No. Te mataron. Sí. Oye, Tessy. Todos son muy buenos. Son demasiado buenos. ¿Mi micrófono se escucha mal aquí en el juego, hermano? Es que siento que la gente no me quiere escuchar por eso, hermano. Sí, se escucha bien. ¿Bien mal o bien peor? Bien, 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 bien. Ah, ok. Yo entiendo, hermano. Estos gringos no sé, hermano. O sea, como que no han escuchado nunca un latino. Es como un pequeño redping en minimap. Yo, Smoke. Eh, chatafaca cuen... Ahí toquen, ahí toquen, ¿ok? Ok, Smoke. No hablo. Puros gringos aquí, hermano. Este es macro chino. Yo, ¿quién habla español aquí, hermano? ¿Quién habla español? Porque no quiero hablar español. Yo creo que nadie aquí habla español, hermano. Yo, esto es la versión de la versión de la versión de Jurassic Park, ¿cierto? Esta mapa. ¿Será que se puede subir por aquí? Pa-pa-pa-pa... F***** camper, die. Die, f***** camper. Plenty in bomb, my friend, play the bomb. No me pasa a meter. Pase a la policía a bala con mi panate ese. Oye, Tessy Tessy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo? No estás concentrado en el videojuego Va demasiado mal ese score, quiero que lo mejore Por favor, tenemos que ganar esta partida Sí Tenemos que cambiar ¿Pero para qué te saliste? Dios mío ¿Para qué te pusiste un terrorista? Dios mío ¿No quieres enfrentar A los enemigos conmigo? ¿O qué? Con esta canción está muy buena Hermano, soy demasiado bueno para estos novatos Soy demasiado bueno para este poco de novatos, man Bueno, se planta la bomba aquí, hermano No sé ni dónde está la bomba, brada ¿Dónde está la bomba, chicos? ¿Dónde está la bomba? Ok, está aquí ¿Dónde está este camper, hermano? ¿Dónde está este camper? ¡Mueve, amigo! 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 Concentrate más, Andrés Estoy concentrado Estoy concentrado en el videojuego, ¿sabes? ¡Mueve, amigo! ¡Mueve, amigo! Pero bueno que poderoso esta gente hermano heisenberg sorry heisenberg oh my god godlike ma 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 master kill say 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 ay 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 ma 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 master kill the bomb the bomb the bomb guys the bomb oh my god oh my god defuse the bomb guys oh my god run 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 come on man are you kidding me my friend are you kidding me man that is not fair bruh what happened laukum andres we are shooting we can shoot tomorrow we can shoot tomorrow we can shoot tomorrow you know why why because 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 I have a little bit of control I have like 40gb only for video brother but we can shoot the sábado the 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 doesn't go what te voy a demostrar mi poder del más allá que no puede nadie conmigo en este videojuego a ver ya lo a experimentar voy a activar el wallhack aimbot handshot gg boys i am i am too good for this video game guys i am too good for this video game you know suscríbete hermano suscríbete que es lo que es suscríbete hermano suscríbete y ve estos videos